Tengo firme sentimiento El canal más importante de Cochabamba UNITEL presenta Vienes en tu corazón Campaña Navideña 2012 Vuelvo a su más buen amor Sábado 6 de octubre A las 4 de la tarde en la avenida Uyuni Cerca Pasaje Boulevard Mega Estudiantil Con la presencia de Swiss Harana Efecto X ¿Quién más puede llegar a tu corazón? ¿Cómo lo hago yo? Jokers Zapato Roto Academias de Baile Millenium y DSD Desfile de poleras mojadas Y mucho más Junto al sonido incomparable Mega DJs La entrada, un juguete nuevo Invitación a todos los colegios Promociones e instituciones Sábado 6 de octubre Mega Estudiantil UNITEL Con la campaña navideña 2012 ¿Qué pasa mami? ¿Qué dice la fiesta? Todo tranquilo ¿Qué pasa mami? ¿Qué pasa mami? Puerto Turquic